Mami Sin querer me fui enamorando Tu bailando sola y yo deseándote, amándote, ilusionándome Vertiendo el vaso de mi boca tibia en la dulzura eterna de tus labios Mil destellos frescos te cubrían Que reflejaban solo en mi mirada tanta fantasía Esa tristeza que oculta el misterio eterno de mis ojos pardos Y te me escapa como el viento y se me escurre el agua de tu cuerpo Y te persigo fiel con la mirada alucinándote Y te me fumas cual cometa y yo me aferro a la de luz que dejas Polvo de estrella mágica silueta enamorándome Sin querer me fui enamorando No es mi voluntad quererte tanto así Como lo ves ya no puedo fingir Y me sacude como bofetada que a la roca el mar prodiga en versos De la función cruel despedida Tan solo he sido aquel impulso ciego que se asome reverente Me desgato con tantas palabras dibujando tus promesas Y te me escapa como el viento y se me escurre el agua de tu cuerpo Y te persigo fiel con la mirada alucinándote Y te me fumas cual cometa y yo me aferro a la de luz que dejas Polvo de estrella mágica silueta enamorándome Enamorándome, enamorándome, enamorándome Polvo de estrella mágica silueta Porque no puedo ser de ti, porque no puedo Si yo poseo lo que más necesito y tiene lo que yo más quiero Y se me acaba como el viento, se me ocurre el agua de tu cuerpo Se me ocurre y se me enfuma el agua de tu cuerpo La sabía de tu cuerpo, la sombra de tu cuerpo La sabía 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 de tu cuerpo